RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión desde hace muchos años aquí en el departamento del Chocó pero como que no hay una empatía desde hace mucho rato viene sucediendo esto desde que hubo cambio de director viene sucediendo esto y no hay una empatía de los voluntarios con las personas que manejan o que están al frente de los directivos de esta defensa civil aquí en el Chocó Sí señor, ayer hicieron un plantón Rafa ayer han realizado un plantón al frente de las instalaciones de la defensa civil pidiendo pues que se vayan los funcionarios que están hoy en la parte administrativa dígase usted, el director, el secretario, tienen cuatro personas ¿director, secretario o secretaria? Tienen, el cargo es el mismo Rafa, secretario o secretaria, no importa estamos hablando de los cargos, no de las personas que se vayan estas personas que están allí, creo que son cuatro cargos pero mire, en unos momentos tan difíciles como está pasando en el departamento del Chocó donde tenemos familias bajo el agua, donde se han perdido cantidad de cosas donde hay que ayudar a los enseres la defensa civil no debería estar allí en un plantón sino que con su director a la cabeza deberían estar recorriendo los ríos del departamento del Chocó sacando niños, sacando ancianos, ayudando con enseres pero no, no, están allí, en un plantón porque se sienten prácticamente hasta inutilizados no están haciendo nada, no tienen perdón, no tienen logística y el director, tranquilo como una lechuga recuerda usted que en días, meses pasados se adelantó aquí una teletón también claro hubo un rifirrafe con el señor director porque prácticamente desautorizó a los voluntarios que querían apoyar en su momento esta actividad y los mandó a retirar de la actividad que no tenían por qué estar allá y la información que nos llegó es que el tipo cobra por acompañamiento de eventos más allá de la logística que a veces les dan combustible y todo esto, sí señor que además les llegan unos recursos para algunas cosas como parqueadero y otras y pide prestado a los parqueaderos a la gobernación o parquea ahí un carro que he visto pinchado pinchado ahí que apenas le hicieron la bulla ahí mismo apareció la platica para despincharnos ya lo pincharon señor no vale mucha plata que eso es una montadita de una llanta eso no vale mucha plata eso creo que cobran en cinco si señor y cuando habla habla con el celular grabando a todo el mundo ah si mira eso que hace ahí intimidando y lo peor que me han dicho que tiene un grupo de jóvenes allí que son menores de edad que eso es lo que logra manipular donde les da una platica para algunas cosas unos contraticos allí unos juguitos a otros tiene su maña del tipo mañoso pero bueno para que nos cuente todo eso está el presidente de defensa civil aquí de voluntarios de la defensa civil aquí en el chocó es el elson hernández santo elson como estas muy bien gracias a dios situación crítica la que viven ustedes los voluntarios en la defensa civil hoy cuando hay este director no si señor realmente es algo bastante sorprendente hasta donde ha llegado no solamente nosotros como voluntarios sino la institución porque realmente la imagen de la institución que se ve emancipada durante todo este suceso que dicen los grandes directivos de la defensa civil les han hecho ustedes llegar algún comunicado o han tenido respuesta a ello realmente la única respuesta que tuvimos el día lunes en las horas del del mediodía por parte del director general fue que iba a mirar la situación del voluntariado en el en el departamento del chocó y luego veía si podía enviar una comisión Gelson ¿cuánto tiempo lleva el señor Riaño es el apellido? Giraldo Giraldo señor Giraldo al frente de la defensa civil y por qué no lo quiere él lleva dos años aquí en al frente de la institución en nuestro departamento y por qué no lo queremos aquí en nuestro en nuestro departamento y representando nuestra institución porque realmente es una persona que no tiene las capacidades para dirigir la institución en nuestro departamento no tiene ese don de servirle a la comunidad realmente es muy ajeno a la misión que cumplimos nosotros como institución muy ajeno a esa a esa misión ¿cuántos voluntarios hay hoy? tristemente tengo que decir que pasamos de ser una junta piloto en el departamento del chocó que en su época cuando estaba nuestro exdirector el profe Pío llegamos a tener mil doscientos voluntarios aquí en la capital de departamento mil doscientos voluntarios estoy hablando del año dos mil siete dos mil ocho ¿y hoy cuánto hay? en el día de hoy no llegamos ni siquiera a juntar los ochenta voluntarios dentro de las dos juntas de defensa civil que hay aquí en la capital de nuestro departamento ¿qué pasó con los mil ciento veinte entonces? ¿para dónde se fueron? ¿por qué se retiraron? realmente la deserción de nuestro líder voluntario ha infundido mucho por la mala administración que ha habido por parte de los funcionarios que están en la dirección seccional ¿usted ven que la dirección nacional de defensa civil con la respuesta que le dio el director general si de pronto cumpla o es que este señor que es un nuevo director hoy tiene muy buena relación con los de arriba realmente cuando él llegó aquí el director que llegó aquí las palabras de él fueron yo no vine a ser amigo y aparte de eso tengo muy buenas amistades con el director general realmente lo que nosotros estamos haciendo es una lucha bastante ardua y sé que vamos a lograr con el objetivo el objetivo es hacer presión para que el director general no nos mande una comisión sino que venga él personalmente acá y podamos dar una solución definitiva a la problemática si esto no cambia Gelson si esto no cambia de pronto yo sé que usted lo conozco de su actividad pero si esto no cambia si este panorama con el voluntariado de la defensa civil aquí en el Chocó no cambia ¿qué han pensado hacer ustedes? lo que hemos pensado como líderes voluntarios integrantes de la institución es que si no hay una solución para nosotros es volverle los uniformes al señor director y que sea él con sus funcionarios que tiene allí quien salga a atender las emergencias porque realmente ellos nunca lo hacen ¿qué pasa con los otros funcionarios los que están ahí secretarios y eso? ¿qué pasa? ¿por qué? si hay personas que tienen un tiempo porque creo que son de tiempo también ¿qué ha pasado? o sea ¿por qué no hay la empatía también con ellos y los voluntarios? realmente yo creo que prima más un interés particular por parte de los funcionarios que el interés colectivo que realmente debería de haber aquí en la institución debido a eso ellos se hacen ajenos a la situación que vivimos nosotros como líderes voluntarios y no le dan la importancia tal vez para ellos no es importante que nosotros mejoremos nuestro estado para prestar un buen servicio lamentable pues elson venga ¿qué ha pasado con los voluntarios en los otros municipios? conocemos que Condot hoy se quedó sin sede ayer averiguaba por CERTEC y me dice que eso allá es como una rueda suelta cada quien gira por su lado ¿qué ha pasado? ¿qué sabe usted de los otros municipios? hace que dos años atrás nos reunimos los presidentes de junta y estuvimos haciendo un análisis de la situación que estamos viviendo como socorristas aquí en nuestro departamento y realmente estamos solos estamos solos no solamente por parte de la institución sino también por parte de las administraciones ¿y con tanta situación entonces que se presentan en Chocó estas inundaciones donde la gente necesita tener a la defensa civil como las otras instituciones que prestan el servicio de voluntariado no hay por parte de la defensa civil quien corra ayudar para poder de pronto sacar a una anciana de una casa porque la inundación que porque se viene el emborramiento no lo hay realmente la cobertura en nuestro departamento no está al 100% es triste y lamentable eso mire la junta del Carmen del Darien la creé yo en el 2011 el director que estaba en su entonces me desplazó hasta allá para que yo fundara la defensa civil del municipio del Carmen del Darien hace dos años no hace año y medio los últimos líderes voluntarios que están allá se comunicaron conmigo pedían con urgencia mi intervención para que se pudiera recuperar lo poco que había quedado de la institución pues este director se ha hecho ajeno no hizo la gestión porque eso le competía a él como dirección departamental y se ha hecho ajeno a la situación hoy en día ya no contamos con ese organismo que se creó allí en el municipio del Carmen del Darien lo mismo pasó con el Carmen de Atrato y tiende a pasar lo mismo en Riosucio son poquitos escasamente de 50 voluntarios que pudimos haber dejado allá conformado un comité de defensa civil escasamente podemos encontrar 5 o 10 personas que están allí al frente de la situación prácticamente así como va la defensa civil en el Chocó está desapareciendo tenían 1200 voluntarios dice el hombre que hoy si hay 80 es mucha gente y si hay 50 creo que ahí también hay están medios salvados esperar que esto se pueda aclarar esperar que a ver si bueno claro que ya usted me dijo que el director cuando llegó no vengo a ser amigos no vengo y soy muy amigo del director general esperar que se le pueda solucionar la situación el solo no ser amigo es claro que se vaya porque es que en el Chocó la gente le gusta eso de la mitad y eso pero si si no vino a ser amigos ahí está el aeropuerto caray voy a arrancar o aquí rápido eso hombre agradecerle por la visita esperar que le puedan dar solución a su problemática que la defensa civil del Chocó vuelva y retome pero si creo que el gobierno departamental en cabeza de los alcaldes debieron mirar esta situación porque es un organismo de socorro que le sirve al Chocó y sobre todo cuando estamos pasando agradecerle vamos a la pausa ya volvemos 8.12